Adara y Bea, ambas concursantes de Gran Hermano XVII fueron las grandes protagonistas de la edición por algunas de las broncas que tuvieron entre ellas. Pero la cosa no se quedó ahí, ya que la situación guerrera entre ellas continuó fuera de la casa en lugar de dejar las rencillas en Guadalix. Tanto Adara como Bea se han dedicado palabras de todo tipo a través de Twitter y los seguidores y detractores de ambas no dudaban en echar más leña al fuego cuando esas discusiones se producían. Ahora parece que han decidido enterrar el hacha de guerra y hacer las paces, por fin, después de algo más de un año de guerra en redes sociales. Adara ha sido la encargada de dar el primer paso escribiendo en Twitter un bonito mensaje, para mí se acabó esta guerra absurda. Ayer me demostraste ser valiente y tener buen corazón. Siento mucho todo lo que te haya podido ofender y doler. Da igual lo que pasara, te tengo mucho cariño y me quedo con todo lo bueno que vivimos. Toda una declaración de intenciones que Bea no ha tardado en responder. Por su parte, Bea respondió al comentario de Adara muy coherente, me quedo con nuestras miradas de ayer, nuestra sinceridad a la hora de hablarnos y de los buenos momentos en aquella casa. Sin lugar a dudas, hay algo que los espectadores se han perdido, porque debieron encontrarse en algún lugar, pero lo bueno es que ahora se han reconciliado y no habrá más guerras abiertas por Twitter.